La semana pasada conocíamos la información facilitada por el gobierno marroquí, por la que a partir del día 15 se permite que ciudadanos marroquíes y residentes extranjeros, así como sus familias, puedan viajar a su país vía aérea o marítima. La reanudación del tráfico aéreo o marítimo no supone bajo ningún concepto la apertura de fronteras del país vecino, que ha alargado el estado de alarma hasta el próximo 10 de agosto. Dos puertos, el de Génova en Italia y el de Sète en Francia, son los únicos lugares por los que se podrá viajar a Marruecos en buque. Este hecho da lugar a la supresión de los puertos habituales para cruzar al país vecino, como Málaga o Tarifa. Aquellos que decidan viajar vía aérea señalar que tan solo las líneas nacionales, como Royal Air Maroc, trabajarán en este periodo de autorización para la entrada en Marruecos, señalando que no se realizarán los habituales circuitos comerciales, sino que se trata de vuelos especiales, en los cuales también la compañía Air Arabia ha incluido conexiones con Málaga, Barcelona y Madrid desde Tánger y Nador, a pesar de que en un principio España no aparecía en la lista habilitada para ello. Señalar además que todos aquellos que cumplan los requisitos de nacionalidad y deseen entrar en Marruecos, han de llevar una prueba PCR realizada 48 horas antes del embarque, así como una prueba serológica.